Para el tiempo que escribo esto, me estoy volviendo loco. No puedo dormir, porque si lo hago, ese alguien me puede matar. Y sé que lo hará. No lo recuerdo muy bien, solamente lo veo en mis sueños, como una criatura extraña, nadando a mi alrededor. Espero no morir aquí abajo, en el agua. Creo que se debe a estas drogas que sigo tomando. Solo es mi imaginación, ¿verdad? Recuerdo cómo todo empezó, fue hace un tiempo cuando jugaba en tupor. Sentí una presencia, algo que me observaba. Algo andaba mal. Caminaba y en momentos me quedaba ciego. O quizá no. Nunca me asombró. Este es el tipo de cosas que te hacen sentir, como que quieres matar. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Oh, un Spice. Oh. Te veo. Spice. 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 son 5 son 6 son 6 son 8 son 9 son 9 son 9 son 8 son 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!